Yo soy David, responsable de informática de Kia Motors en España. Y implantamos Gira Agile hace un año, empezamos hace año y medio, más o menos. Y Ateno se ayudó mucho en ir incorporando dentro del departamento de informática toda la metodología ágil y las herramientas de actuación. Muy bien, bienvenido David. Hola, yo soy Oscar de Allianz, soy el responsable de hacer rodar Scrum dentro de Allianz. Llevamos ya unos años pensando que hacemos metodología ágil, pero no es así. Me considero también, no sé si lo hemos dicho antes, el becario de la metodología. Te das cuenta de que cada vez que avanzas todavía te queda mucho por recorrer y lo que has hecho además quizás está mal, o sea que hay que volver a ajustar. Estamos soportando todo el cambio también con la parte de Gira. Disculpad que estoy un poco nervioso porque me imaginaba que en la mesa redonda era una revista y cuando he visto esta exposición me asustó un poco la verdad. Vale, entonces pues nada, ya os iré explicando conforme vayamos haciendo. Muy bien, gracias. Yo soy Martín, Martín Merino de Telefónica de España. Nosotros llevamos aplicando, bueno la transformación llevamos ya muchos años aplicándola, las necesidades del mercado lo imponían. Y en concreto en Agile, en Telefónica de España en concreto, llevamos más de un año de manera digamos profesionalizada, o sea con equipos y con roles ya específicos. Pero si estoy aplicando en las diferentes partes de la compañía ya lleva varios años el camino. Y bueno, yo no soy responsable de nada porque nosotros decidimos que esto lo hacíamos de manera colaborativa. Entonces en realidad somos un equipo de Agile profesionales. Hay también una oficina de Agile, pero bueno, luego podemos ir contando más detalles. Muchas gracias. Bueno, a mí ya me conocéis. Miguel de Atlassian. Usamos Jira en Atlassian. Y bueno, eso es todo. Muy bien, pues a mí me gustaría preguntaros lo primero. ¿Qué es lo que os ha llevado a decidir implantar una cultura Agile dentro de vuestra compañía? ¿Cuáles son los principales beneficios que veíais que podían impactar en vuestros negocios? Ah, yo mismo. El que quiera. En el caso de Kia, aunque uno piense en Kia y en una empresa surcoreana, que es todo súper potente y súper... Pues la mentalidad es bastante tradicional y jerarquizada. Entonces siempre trabajamos con presupuestos muy cerrados, con planificaciones muy cerradas. Y eso, aunque nos ha facilitado hasta ahora crecer y vender muchos coches en Europa, en este caso, desde IT encontramos que planificar todas las peticiones era bastante difícil. Porque nos pueden llegar, igual que a vosotros, peticiones por teléfono, por correo, por el pasillo, comiendo en una reunión como ahora. Entonces al final decidimos que tenemos que empezar otra vez de cero, cambiar la metodología. Y sabíamos que era Agile, sabíamos que era Gira, leemos, oye, ¿y si lo ponemos qué? Y vimos que por cuenta propia no podíamos hacerlo. Y decidimos hablar con AT Sistemas, ellos nos pusieron en contacto con Verónica. Ella nos ayudó desde el principio y viendo todos los proyectos que teníamos, todas las tareas que teníamos, todo el equipo que teníamos y así fue como empezamos poco a poco. Y la verdad que muy contentos. No usamos un Agile muy estricto, ni un Scrum muy estricto, un Scrum muy estricto, sino que hacemos un mix, pero al final estamos consiguiendo lo que queríamos, que era poder evolucionar, poder planificar bien, poder saber dónde estamos, lo que queremos, lo que queremos hacer. O sea que estará muy bien. Muy bien. Pues seguimos en orden, si os parece. Bueno, no os vais a poder fijar, pero os voy a enseñar con qué he venido. He venido un traje. ¿Cuántos de aquí habéis traído traje? Pues poquitos, ¿verdad? ¿Qué viene a decir esto? Bueno, soy joven, ¿eh? Que vengo de una empresa que es de seguros, imaginaros. Como vengo vestido ya demuestro cómo podemos ser la organización en sí. Y yo me considero de los frescos, de los frescos en el buen sentido, de los que quiere innovar, de los que quiere hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. ¿De los relajados? ¿De los? De los relajados, o sea, más relajados. Bueno, no sé si relax, ¿eh? No sé si relax, no. Un poco nervioso, ¿eh? No sé si en ese sentido. Un poco vinculado. Exacto, sí, en este sentido, sí. Pero cuesta horrores, porque claro, ¿por dónde hemos empezado? Pues por Haití. Soy de Haití, no sé si antes lo he mencionado, ¿eh? Y claro, empiezas a hacer cambios, empiezas a tensar todo lo que es la capa, pero te das cuenta de que el usuario pues vive, bueno, pues bien mal o lo que sea, pero vive en otra esfera en la que conectarnos es complicado. Y no complicado en términos de que es imposible, en términos de que lleva tiempo. Entonces, claro, todo este adaptado de ese, no sé, estrés tampoco, es el no poder completar el ciclo completo. Entonces, ahora nos encontramos en esa etapa. Entonces, la pregunta de por qué este cambio, porque alguien tiene que empezar. Y antes he mencionado que cuando empiezas a hacer unos cambios, no haces a toda la organización de golpe, sino que coges un grupo reducido. Un equipo piloto. Sí, un equipo piloto, lo que pasa es que el equipo piloto, en nuestro caso son 300 personas, es un poquito grande. Es relativo. Sí. Pero por ahí estamos. Entonces, estamos en un momento bisagra en el sentido de que vemos que se están produciendo cambios, pero todavía hay mucha capa superior que hay que cambiar. Y dentro de la informática también, o sea, también tenemos un modo tradicional. Y en el punto en el que os encontráis ahora, ¿qué beneficio señalarías como el win al que habéis llegado? Como decir, bueno, en la etapa en la que hemos llegado ya a concretar, lo que más destacaría que nos ha aportado ha sido… Pues mira, yo, si vuelvo a las slides de… No sé si eran… No sé de quiénes han mostrado que serían un poco las etapas del miedo, no del miedo, no sé cómo lo hemos llamado. El valle del desespero. No sé qué… Bueno. El valle del desespero. Pues estamos en el punto bajo. En el meollo. Claro, porque ves que estás haciendo cambios, pero bueno, claro, es que como veníamos en mesa redonda, pues venía yo como más íntimo y me he traído nada, unos apuntillos que he traído de casa, pero simplemente para que veáis un poco hacia lo lejos. Esto es la lista, no sé si lo veis, toda esta cara y parte de esta, de cosas a mejorar. Las cosas buenas, pues me han quedado poquitas, la verdad. Me ha quedado un trocito chiquitito con respecto al resto, pero esto es bueno, esto es bueno. Aunque lo veas y se pueda ver que hay mucha cosa a mejorar, es bueno. Por lo que quiero decir es que hay mucha ineficiencia en todo lo que es el ciclo y en la hoja de rutas nos hemos marcado. Cada cosita, al final luego te das cuenta que unes elementos y al final son cuatro o cinco elementos a tocar. O sea, es un poco... Si tuviese que hacer unas recomendaciones, no se puede empezar a lo bruto. Hemos empezado quizá nosotros un poquito a lo bruto, de decir, venga, va, pues roles nuevos y a correr, que sois ágiles. Y ha habido roturas de pierna, ha habido, bueno, bastante enfermería en el camino. Ahora estamos en el punto bisagro, en el punto este de inflexión, que decía, pero positivo. O sea, no, por favor, no os llevéis una sensación de desalentadora, porque no lo es, porque no lo es. Quiero marcar un poquito más de cómico el tema, pero la verdad es que creo que si no empezamos, las cosas no cambian. Y el peaje es el que estamos pasando nosotros. Fenomenal. ¿Alguna pregunta? No sé si he contestado. Sí, 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 claro que sí. De hecho, te voy a decir, por lo menos en el momento en el que estáis, aunque estéis aquí abajo, ¿no? Y bueno, es parte, como decimos, del proceso. O sea, que tampoco hay que desanimarse por ello. No, no, no. Por lo menos sin más conciencia... Hay que ser conscientes de que estamos ahí. Eso es importante. Porque muchas veces es aquello de pasar de metodología waterfall, de proyectos de petros clásica, a la metodología agile, digamos. Pues hay un paso intermedio que es el scrumfall, ¿no? Bueno, no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, así la han acuñado algunos, no yo. Y bueno, pues hay que ser conscientes de que hay que pasar por ahí. Ahora, la cuestión es, ¿quiero pasar rápido o quiero pasar lento? Es la pregunta que yo me hago. Hay que pasar rápido. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues en Telefónica la necesidad era sobre todo la adhesión de mercado que tienen los telcos, ¿no? Que como todos conocemos la realidad, ¿no? De lo que es el cambio de paradigmas de las comunicaciones. Sobre todo, pues a nivel residencial, pues hemos pasado el teléfono fijo a tener una cantidad tremenda de servicios y cada vez a unos costes, bueno, digamos que a un precio mucho más bajo para poder estar en el mercado con una competencia brutal. Esto que es vivir en este cambio, pues también genera oportunidades. Entonces, aunque es verdad que llevamos varios programas de transformación en la compañía, además los primeros eran más dirigidos, pues a eficienciarnos y a una mejora operativa, el año pasado se inició un nuevo programa de transformación que llamamos Reconecta, donde digamos que lo que se trata es una mentalidad de crecimiento. Y de los diferentes ejes que tienen esa mentalidad de crecimiento, uno de los principales era la motivación y el equipo. Y entonces, dentro de esa motivación y de ese trabajar con los equipos, pues se vio que Agile era una de las herramientas principales, como ha salido por aquí el hecho Félix y incluso también Miguel, que de trabajar directamente desde las personas con la innovación centrada en las personas. Eso ha sido un poco nuestro driver. Entonces, beneficios, pues se están empezando a ver ahora. Lo primero las personas, lógicamente. Pero luego también, pues bueno, pues al poner también foco en el impacto que tiene eso en el cliente, pues mejora de ingresos, ingresos nuevos con nuevos modelos de negocio y también reducción de insatisfechos, que a veces es también uno de los problemas que cuando uno maneja tanta cantidad de clientes, varios millones, además de todo el mundo, pues que queremos mejorar esa percepción. De momento, pues nada más. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el micrófono. ¿Se oye? ¿Sí? Vale, perfecto. Yo no os puedo hablar mucho de la transformación Agile de Atlassian, porque no estoy metido en ese tema. Os puedo hablar un poquito de cómo trabajamos en mi equipo y cómo intentamos traer la innovación y los cambios de proceso continuamente. Y una de las cosas que tenemos es, tenemos gente dedicada en el equipo, o sea, nosotros somos un equipo de como cinco o seis ingenieros de soporte, creamos soporte a Bitbucket Server, y una o dos personas están continuamente dedicadas a la innovación. Y aunque no somos desarrolladores, pues nos dan el tiempo a, primero, aprender a cómo crear herramientas y luego también a nosotros mismos desarrollar esas herramientas. Y eso es una de las cosas que me gusta trabajar en Atlassian, es que normalmente los equipos de soporte somos todos dedicados a hacer tickets, a solucionar problemas de los clientes. Y en Atlassian siempre tenemos un buffer de gente que se puede dedicar a la innovación. Luego, en el tema de procesos, igualmente, hacemos muchas retrospectivas y miramos cosas que no funcionan bien e intentamos continuamente cambiar. A veces no es fácil, o sea, nos pasa como en todos los equipos, introducir cambios es difícil, es gente que lleva tiempo trabajando, pues no quiere cambiar. Pero sí que también lo hacemos de manera continuada. Nos pensamos, a ver, este proceso lo llevamos haciendo seis meses o un año, ¿realmente está funcionando? Pues igual no, pues venga, vamos a hacer sesiones de cómo intentar mejorarlo. Luego también trabajamos de una manera muy global. Mi equipo, bueno, pues somos seis en Ámsterdam, pero tenemos varios en Australia. varios en Estados Unidos y colaboramos bastante en este tipo de iniciativas. Vale, vosotros vais a trabajar en una iniciativa para tener esta herramienta, para que podamos mirar qué fallos tiene un sistema de cliente de una manera más rápida. Vale, nosotros vamos a intentar mejorar este proceso. Y tenemos una colaboración bastante fuerte entre equipos también, de diferentes localizaciones. O sea, que se ha ayudado a incorporar, por un lado, los procesos de innovación. Exacto, sí. Y de inspección continua, que es de lo que más hablaba. Sí, y porque tenemos que trabajar de una manera coordinada, porque si no, pues obviamente al final estamos haciendo el mismo trabajo y no queremos que, pues, una gente de Estados Unidos lo hagamos de una manera y nosotros lo hagamos de otra. Muy bien. Y si tuvieseis que destacar algún paso, varios pasos que os haya costado más dar, que se os haya hecho más bola a la hora de empezar a promover este cambio hacia una cultura, ya hay, ¿con qué os quedaríais? Venga, voy a cambiar yo el orden, si os parece. Bueno, en... Buenas. Entra Jesús Hernando. Jesús, te vamos a hacer... Disculpanos, Martín. Le cedemos un minuto el micrófono. Bueno, todos se han presentado. Vamos por la segunda pregunta en la mesa redonda, eso ya no te preocupes. Bueno, pues, preséntate. Bueno, yo soy Jesús Hernando, llevo 25 años en sistema de información de Wordinglés, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid también, y también imparto un máster de IoT en Miotic. Muy bien, pues, bienvenido. Muy bien. Y, bueno, devolvemos la palabra a Martín. Yo había preguntado ahora mismo, les había preguntado a los participantes de la mesa que cuál es el paso o los pasos que se les ha hecho más bola dentro de estos procesos de transformación cultural hacia una cultura agile dentro de la compañía. Bueno, pues, en el caso de Telefónica, lo primero es la complejidad de una organización con tantos empleados, más de 25.000 solamente en el caso de Telefónica de España, con muchísimos departamentos, muchos procesos, muchos silos. Y, de hecho, uno de los primeros pasos que se decidió era trabajar mucho esa parte del ser agile. Y se inició un programa de sensibilización que empezó por los directores. De hecho, el programa ya se hizo en modelo agile, que trabajamos, bueno, se seleccionó como 30, 40 agentes de cambio para construir y co-crearon el curso de sensibilización y, bueno, se está yendo en cascada hacia toda la organización, ¿no? Empezando por, ya estamos en los mandos intermedios. Pero, claro, eso es lento, difícil y luego, además, trasladar esos valores y principios a la realidad del día a día que no ayuda mucho a esa transformación, pues es complicada. Cuando te llevas a la gente a los espacios que tenemos ya específicos para trabajar en equipos de modelo agile, todo más fácil. Lo que pasa es que yo, como digo a la gente, esto es como hacer dieta. Cuando estás haciendo una dieta, parece que comer lo hace bastante bien. Pero cuando terminas de, tu proyecto es gran y vuelves a tu día a día, como no hayas cogido una buena alimentación, pues todo lo que hayas podido ganar o perder, en el caso de una dieta, no te va a servir para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las complicaciones que tenemos. Aplicar el framework es relativamente sencillo. Incorporar los valores a la cultura es lo que es realmente complejo. Sí, eso es. ¿Alguien más? En el caso de Kia, yo creo que el problema estuvo en la transparencia. Al final, cada uno tiene su golem, su mi tesoro, y desprenderse de los tesoros a la gente le cuesta. Y utilizando una metodología así, todo tiene que ser transparente, todo es visible, todo es medible, y teniendo los tableros y teniendo todo en algo tan así, tan accesible, se ve quién trabaja más, quién trabaja menos, quién se coge las tareas más fáciles, quién se coge las tareas más difíciles, y cambiar esa mentalidad es complicado. En el caso de Haití, nosotros tenemos suerte y el equipo que tenemos nos compenetramos bien, no somos grandes, entonces ha sido bastante más fácil y lo que está siendo difícil es el paso, el cambio a los departamentos adicionales, financieros, recursos humanos, que ahí hay mucho más mi tesoro escondido, porque la gente se piensa que van a perder la titularidad del puesto de trabajo, cuando lo que se pretende es una mayor agilidad en realizar las tareas, y en ese proceso estamos, en trasladar todo esto a los demás departamentos de KIA. ¿Cómo lo estáis haciendo, David? ¿Algo que nos puedas recomendar? Pues al principio tuvimos reuniones, en este caso con financiero, con la responsable, les contamos cómo era la metodología, les contamos cómo trabajamos nosotros, les contamos, ellos al principio, ah, muy bien, esto es fenomenal, ¿así puedo controlar lo que hace? Sí, sí, sí. Pero claro, también de ella, de ella en este caso, tiene que trasladar ese pensamiento hacia abajo, y en ella tenemos una barrera bastante, en este caso, importante, pero pasa también en otros departamentos. Al final, todo es fenomenal, pero cuando ven que tienen que cambiarlo todo, ay, no, es que esto, si ya trabajamos así, ¿cómo vamos a cambiar? Cuesta. Entonces, seguramente, les propondremos un mentoring, una figura como tuvimos nosotros para que trabaje con ellos y les enseñe poco a poco cómo se funciona y cómo se trabaja. Incorporarlo en el día a día. O sea, la responsabilización está siendo complicada. Sí, 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 sí. Sí, por mucho que nosotros digamos esto es genial y funcionamos mejor que antes, el modelo tradicional y esto funciona ahora, no lo quiero atacar, es complicado cambiarlo. Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias. ¿Alguno más que quiere compartir? Dificultades, el paso que más les haya costado, que esté costando dar. Bueno, pues si te parece bien, no te importa. El paso más duro viene de toda la capa de desarrolladores, o sea, pensemos que en Agile estratificas un poco las personas, ¿no? y pues están los equipos de desarrollo, el product owner, el scrap master, etcétera, etcétera. Y el equipo de desarrollo es el que más está sufriendo todo este cambio, porque claro, ha visto que el jefe ya no está. Que ahora tiene un scrap master, un product owner, pero que se espera de él además, que diga lo que piensa y que valore él y que decida. Y no están preparados, claro. O sea, el tema es, mucha gente me ha venido a decir, oye, pero si es que ya me iba bien que alguien me dijera lo que tengo que hacer cada día, porque es que ahora me pones en un compromiso de decir lo que vale y que lo voy a hacer y entonces la gente se estresa más. Por eso decía que estamos en el punto malo en el sentido de que se están cogiendo toda esta responsabilidad y no es fácil. No es fácil. Y no todo el mundo está preparado de entrada, ¿eh? Luego ya cuando vas, cuando ves que ese miedo que te estás incluyendo tú mismo pues no tiene un castigo, porque no se busca un castigo con todo esto, es todo lo contrario. Lo que se intenta es fomentar que la gente crezca, que la gente proponga, que la gente haya actividad. Pero sí, sí, a mí es el que más me ha sorprendido, quizá, es decir, incluso recibir quejas de comunicación cuando hacemos los deiles cada día, el equipo se habla, a priori, crees que se están hablando, crees que están, pero exactamente se están hablando pero no hay una escucha activa en este sentido. Y es la parte que más me ha sorprendido a mí de lo que es el cambio, este salto de comunicación y de asumir el rol en la capa de desarrollo. Sin fundir la responsabilidad en cada uno. Sí, sí, el miedo a la responsabilidad. Claro. Pues yo creo que uno de los principales problemas y nosotros nos hemos pegado con él y en la vida universitaria, como empresa y también en la vida universitaria, los contactos que tenemos a nivel de máster con la gente que estamos trabajando, es que en realidad las empresas no entienden lo que es el agilismo. Fijaos, empezamos a hablar de que el productor no es el Scrum Master, eso es Scrum, no es el agilismo. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es la cultura de la empresa, cuál es el sistema operativo de la empresa, cuál es su ADN, cuál es la forma en la que se van a comunicar las personas, cuál es la sinergia, la colaboración, la visibilidad que van a tener las empresas. Y muchas veces lo que empezamos es, cogemos Scrum, montamos un equipo, ponemos cuatro poses en una pared y nos creemos que somos ágiles. ¿Vale? Ese es el gran problema. Si queremos hacer una transformación digital a lo largo de una compañía pequeña o grande, tenemos que empezar por entender primero qué significa ser ágil, cuál va a ser nuestra razón de ser, nuestra propia personalidad y después nos fijaremos en Scrum, en Kanban, en lo que sea y empezaremos a trabajar en un marco de trabajo que definamos entre todos. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es que lo que definamos tiene que ser como el producto central de la compañía, que todo el mundo lo entienda, lo considere suyo, se vea representado, se vea oído, y plasmen las ideas y los errores que hayamos cometido entre todos. Yo creo que el principal problema que tienen las organizaciones y por el que había un estudio que decía que el 83% de las organizaciones que dicen que han empezado dicen que están donde realmente no están y están mucho más bajas es precisamente porque no han entendido qué es el ágilismo y nos hemos ido a intentar utilizar marcos de trabajo que utiliza el ágilismo. Totalmente de acuerdo. Antes lo hemos estado comentando durante toda la mañana. Una cosa es lo que es ser ayer y otra cosa es lo que es hacer ayer que es lo que estaba trasladando nuestro compañero Félix. Y fijaos, antes preguntaba yo al resto de participantes y asistentes al desayuno en que pensaran cuál podría ser ese primer pasito, esa primera acción muy pequeña que ellos podrían acometer mañana mismo para acercarse un pelín más al siguiente paso, hacia esa meta de transformación cultural dentro de su compañía. aquí estáis todos vosotros en fases muy diferentes dentro de vuestras casas y me gustaría ver qué pensáis vosotros sobre eso. Si vosotros tuvieseis que pensar qué podríais hacer mañana en cada una de las etapas que habéis comentado en que os encontráis, las dificultades que estáis enfrentando cada uno en cada uno de vuestros momentos, qué haríais vosotros o qué llevaríais o qué plantearíais a vuestros equipos. Vedlo como queráis, ¿es de vosotros mismos o plantear qué reflexionar a vuestros equipos mañana mismo? A ver, una cosa que Atlassian ha implementado desde el principio y es uno de los valores que además está en una de las preguntas que es be the change you seek que significa sé tú el mismo cambio que quieres que pase es algo que nos está inculcado desde que entramos en la empresa y no solamente es un eslogan sino pues tú vas a tu jefe y le dices oye, que es que esto creo que no funciona tu jefe te dice vale, pues ahora vamos a vamos a invertir en ti mismo para que lo cambies deja de hacer las tareas que estás haciendo ahora vamos a hacer un plan ¿quieres cambiar esto de esta manera de hacerlo? pues venga vamos a empezar a cambiarlo y realmente cuando tú tienes el apoyo de tu jefe que es el que te está porque vienes de una cultura de decir no como decía él de yo estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer a una cultura de decir no yo soy el que digo las cosas se hacen de esta manera pues primero tiene que estar en todas las partes de la empresa entramos en Atlassian te quejas de algo vamos a cambiarlo y yo creo que eso es algo que se puede es difícil de implementar pero yo creo que es básico para trabajar de esta manera ágil piensa que propondrías tú exactamente que propondrías tú y venga vale, pues vamos a intentarlo y hay la posibilidad de hacer cambios esa pequeña queja que tienes día a día bueno pues esto pequeño que puedes proponer tú que siguiente paso puedes dar tú para cambiar esto mañana darle la vuelta muy de coach eso muy bueno bueno nosotros bueno si hablábamos de cuál fue el primer paso el primer paso es que se lo creyera el CEO de hecho Payet promulgó mucho el cambio de mentalidad y es vamos fundamental ¿no? que vaya desde arriba que vean la necesidad por un lado y por otro lado que hagan el apoyo suficiente y apuesten porque hay que poner recursos algo que requiere un esfuerzo inicial muy grande hay que poner muchos recursos y también atreverse a fallar entonces como que es lo que preguntaría yo mañana a los equipos salió también por ahí en la presentación un poco ¿no? esto de a fallar y aprender y para eso para nosotros el reto también es cómo creas ese espacio ahí la encubadora que tenemos el espacio para los equipos Agile facilita en ese entorno trasladarlo a la vida real de los eso es real también no es que no sea real lo que pasa que es verdad que es un entorno como diríamos una burbuja más confortable donde parece que es más fácil se da más voz a los equipos y donde el atreverse a equivocarse es un poco más fácil el reto es que ese atreverse a equivocarse sea en todos los sitios ¿no? y bueno pues ese es un poco también un reto para allá ¿no? Muy bien ha sido también es importante lo que has comentado sobre la sponsorización está siendo él el cambio que quiere promover pues yo como paso de mañana lo que voy a proponer pero inmediatamente bueno ahora dentro de un ratito eso del carrito de las cervezas me ha encantado me ha encantado como paso quizá ayer y cuando digo ayer fue el lunes pues lo que comentaba también por ahí de que si no cambias las cosas visibles no se ve que el cambio suceda ¿no? entonces ¿cómo habitamos los directores dentro de Allianz? pues en despachos pues lo primero que he hecho esto fue lo que pasó ayer salir del despacho y ir por los squads y sentarme cada sprint en un squad diferente ¿para qué? pues para que vean que se rompen las barreras estas invisibles los despachos son cerrados con cristal que también son invisibles pero bueno es el hecho de la hornita del director que está ahí sentado y no escucha nada y es cierto y no escucha nada porque luego te pasas por el pasillo y escuchas cosas que dices no me lo puedo creer que esté pasando esto aquí pues de una manera pues para estar allí más accesible a la gente que la gente pues vea que bueno y recientemente también comentar que por qué he salido porque tiene también una explicación algo que ya llevaba pensando hace tiempo y también porque recientemente teníamos un problema de capacidad en lo que es la planta e hicimos unas obras y lo que eran unos escritorios de metro sesenta se han convertido en metro veinte y parece una tontería pero le metes dos monitores o el teléfono el portátil la libreta y no sé qué y te das de cosas con el al lado entonces había mucha frustración en el sentido de ostras he perdido mi espacio y los despachos son enormes y que bien hablamos que bien viven ahí los señores allí entonces bueno pues también para primero para sentir lo que siente todo el mundo porque soy uno más porque al final soy uno más un trabajador más como ellos que además soy servan líder lo que decíamos antes o sea estoy al servicio de ellos al revés o bueno así me lo veo yo mismo a mí mismo pues qué manera de empatizar que sentarme con ellos y vivir el día a día con ellos escuchar esas cositas a lo mejor del día a día que no percibes detrás de unos cristales transparentes pero cristales y bueno y no sé bueno yo creo que la iniciativa bueno para mí está siendo muy gratificante porque de hecho ya empiezo con gente que pues el día a día pues no pues vas a una reunión vas aquí vas para allá no tienes espacio para prácticamente nada el hecho de sentarte allí y compartirle la mesa con otro compañero pues ya si quieras o que no ya te fuerzas un poco a comentar la jugada y ya está y no era buena por el paso que disteis ayer felicito por ello y bueno son pequeños pasos cada día un pequeño paso que es lo que comentabas tú eso es habituallamiento habituallamiento verdad exactamente es fundamental es como hay que tomárselo muy bien y ánimo para el siguiente paso bueno pues nosotros empezamos a lo mejor un poco regular porque empezamos precisamente con lo que he dicho antes que entendíamos o entendemos muchas veces que meter todo esto del agilismo en las compañías es poner posis y trabajar por Scrum empezamos al revés montamos equipos trabajando por Scrum nos caímos nos volvimos a levantar en eso está el éxito también de las organizaciones ser adaptativos nos volvimos a levantar y ahora estamos en un proceso en el que el primer paso es encender la llama olímpica con el comité de dirección con el comité de dirección de TI porque el negocio lo tenemos nosotros un poquito lejos y estamos convenciéndoles de que sean los abanderados del cambio entonces lo primero que haría yo ahora mismo es lo que estoy haciendo incesantemente nunca dejar que se apague esa vela con el comité de dirección nunca hay que dejar eso porque hay veces que los costes los apietos de los usuarios etcétera etcétera hacen que la vela o la llama olímpica a lo mejor se apague lo segundo que haría también levantarme y es no hablaría seguiría sin hablar de Scrum ni de Camp ni nada iría por mi compañía viendo los hilos departamentales que aún seguimos teniendo y que pasarán mucho tiempo en las grandes compañías hasta que de verdad desaparezcan intentando convencerlos no por la fuerza de esto desaparece sino con el convencimiento de la razón con ejemplos con éxitos con fracasos por no haberla hecho y lo siguiente que haría es hablar con la gente porque muchas veces los que intentamos abanderar el cambio hay veces que solo nos dedicamos a hablar con los que están a nuestro alrededor o los que nos están apoyando y tenemos que entender que la última persona de la organización es también core de lo que estamos haciendo entonces el oír el hablar entender la escucha activa no solo con ellos sino cogerles y que ellos mismos vengan y transmitan al comité de dirección a la gente que está delineando el cambio lo que ellos piensan el mantener vivo el producto allá de la compañía y que se ha alimentado por ellos mismos es algo que tenemos que hacer todos los días y muchas veces lo opiamos y nos dedicamos más vamos a desarrollar vamos a hacer y a lo mejor la cultura la sangre que corre por la compañía y el mantener esta llama que decía esta llama olímpica es lo fundamental la importancia comentamos antes también de hacer entender a cada persona el papel que juega dentro del proyecto de cambio de hecho el agilismo las personas tienen que estar en el core y entender muchas veces no sé si os ha pasado a vosotros habéis cogido el modelo de Spotify que está muy de moda y todo el mundo nos ha hablado hay ciertas compañías que hacen consultorías y te copian el modelo de Spotify por arriba por abajo por un lado por otro y no entienden que cada compañía somos diferentes precisamente por la cultura que arrastramos de hace mucho tiempo y porque somos personas y las personas son diferentes entonces en el cambio en el agilismo de una compañía lo fundamental el eje el core el corazón de la compañía es la persona todas absolutamente todas desde el CEO hasta el botón que pueda haber en un determinado momento en la puerta efectivamente muchas gracias bueno en nuestro caso el problema está en lo tradicional que es la cultura asiática y como él él ha dicho intentar promover esa cultura cuando hay despachos que son más grandes que el sitio en el que están seis personas trabajando pues es complicado entonces nosotros lo estamos intentando promover desde informática que es desde donde siempre se promueve y nosotros hablamos abiertamente una de las cosas que se han dicho eso es la transparencia el saber escuchar y recibir feedback aunque sea negativo porque todos hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas y es una de las cosas que nosotros promuevemos siempre internamente el hablar y el escuchar y es creo que una de las cosas más importantes uno de los core values que tiene KIA es eso pero una cosa es escribirlo en un papel o ponerlo en una pared muy grande y en mayúsculas y con colorines que queda fenomenal y otra cosa es promoverlo entonces estamos en ese paso de transformación Muy bien pues enhorabuena también bueno estáis estáis siendo muy valientes en vuestras casas yo espero que estén dando ideas por aquí luego también os diremos que preguntéis y si queréis preguntar por la experiencia concreta a alguno de ellos o a todos ellos a mí me gustaría haceros una última pregunta pero también me gustaría darles a ellos paso y que participemos aquí más abiertamente que es antes hablábamos de cierto orden a la hora de transformar nuestras casas transformar las compañías tiene que existir un equilibrio entre la tecnología que utilizamos para agilizar las empresas que tiene que estar al servicio siempre de la cultura hacia la que queremos caminar como compañía esa cultura ya ese ser como lo integran las personas en vuestro caso ¿cómo diríais que se encuentra ese equilibrio ahora mismo? nosotros hablamos muchas veces de que he ido antes el huevo o la gallina ¿cómo os encontráis vosotros ahí ahora mismo? Bueno pues nosotros cuando arrancamos un equipo es verdad que ponemos mucho foco en lo que es el propio equipo y las personas en las conversaciones cara a cara en encontrar ese espacio de confianza para dar voz y empoderar al equipo entonces ahí realmente no usamos muchas herramientas intentamos todo muy visible con el panel presente es verdad que hemos creado espacios ya que facilitan también eso con paneles por todos los sitios que se pueden mover etcétera y digamos que en principio le ponemos foco más en eso pero es verdad que conforme digamos que el equipo va evolucionando va madurando y nosotros cuando empezamos a escalar las herramientas se empiezan a hacer más necesarias y diría que incluso imprescindibles nosotros utilizamos Jira por ejemplo para toda la gestión del proyecto Scan o Kanban que estamos también ahora con varios equipos con Kanban o para el tema del escalado y también otra parte importante es claro cuando arrancamos intentamos que el equipo está ahí pero la realidad que una empresa que tienes equipos por toda la geografía y que necesitas porque son equipos transversales tener equipos de varios sitios por la parte de colaborativo si no tuviéramos herramientas sería imposible antes comentaba con alguno de los presentes que las dailies pues claro cuando tienes uno en Valencia otro en Sevilla varios en Madrid otros en Barcelona pues si no utilizas las tecnologías pues sería imposible y aún así es hasta que te acostumbras al principio pues es un follón pero bueno poco a poco te vas adaptando y eso sí que nos ayuda bastante pero si lo habéis puesto bastante al servicio de la necesidad del equipo si las vamos incorporando en función de la necesidad o sea es verdad que no nos adaptamos a la herramienta intentamos a ver esto es todo luego al final encontrar ese equilibrio no es fácil porque a veces si te deja adaptar un poco a la herramienta porque no están hechas cada uno por mucho que sean adaptables y todo porque hay una gran compañía pues claro el software aparte que que lo de los sistemas pues a veces es poco ágil de hecho nosotros no hemos empezado por Haití en el caso de Telefónica de España luego cada compañía local ha hecho diferente pero nosotros nuestros proyectos son de marketing de operaciones de business intelligence de muchas áreas diferentes y creo que la que menos hay es Haití con lo cual eso a veces también nos provoca problemas ¿no? de adaptación al agilismo ¿no? ¿no te importa que te invita a Allianz ¿no? para comentar ¿me puedes repetir la pregunta por favor? si me gustaría dar una respuesta hablábamos del equilibrio entre las capacidades que nos dan las herramientas pues para interactuar para trabajar para colaborar etcétera y las necesidades reales que tienen nuestros equipos en nuestro día a día para no ni saturarles de herramientas y adaptarnos efectivamente al final a los equipos a ellas sino que sirvan para el propósito realmente que tiene el equipo y que sirva para las necesidades que tienen ni más ni menos ¿no? ¿cómo os encontráis en ese punto de equilibrio ahora mismo? pues buscando buscando un poco la forma del jersey un poco porque tenemos Gira Confluence para documentar tenemos herramientas corporativas para tipo pues para bueno para dar toda la información de la empresa y la comunicación Trello bueno en fin tenemos un abanico bastante amplio pero el core digamos donde fluye la información real con el usuario es el Gira y el Confluence a nivel interno para documentar los procesos pero claro empezamos por la necesidad necesitamos ya no vale el teléfono porque somos muchos somos 2.000 empleados 2.500 casi nos sirve el teléfono y el correo hay que tener algo yo estoy estando ya de años atrás entonces decidió con el Gira claro el Gira todos evolucionamos pero el Gira pues por temas de recursos económicos etcétera no porque el Gira en sí mismo sino porque no está o sea sí que te provoca cierta burocracia en el proceso porque si no está la petición abierta si el usuario no me ha dicho esto espérate que la pongo pendininfo pero no me contesta no sigo entonces el teléfono parece que hemos roto un poco la comunicación personal y esto es lo que también es doloroso porque dices ostras pero no puedo creer que este pendininfo me esté diciendo pendininfo hace tres semanas me la has llamado no pero si está a tu lado existe el teléfono todavía claro por qué no te has levantado y bueno y pasan estas cosas claro y tenemos y tenemos un exceso 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 de información entonces claro es complejo es precisamente lo que dices tienes la herramienta pero has perdido la cultura de comunicación no no hubo un punto que tuvimos que un poco parar y decir oye chicos que ya está que hablamos en persona también y fomentar un poco las reuniones ahora a lo mejor con el marco de Scrum también favorece ciertas liturgias ciertas reuniones y la gente dice oye estoy cansado de reuniones estoy en todo el día reunidos bueno hay que buscar el equilibrio pero bueno no solo la herramienta hubo un tiempo que nos paró un poco el carácter más personal y saber qué porque muchas veces no sabes ni por qué el por qué mira lo que comentabas antes eso es por qué estoy haciendo esto yo voy haciendo cosas pero no sé exactamente para qué eso es también es cierto que por otro lado vosotros trabajáis con equipos en remoto grandes diferencias horarias incluso trabajamos para cuatro países claro entonces pues de alguna manera pues coordinarse a nivel horario y tal pues también haya de complejidad lo que decía él también de los dailies es una tontería pero los dailies que uno lo tienes en Portugal otro lo tienes en Brasil otro pues ya el ajuste horario y luego que no está presencialmente creo que es un ámbito de mejora importante ahí el tema de comunicación ahí sin tecnología es muy difícil al final también no no imposible cómo me va algo de la tecnología para acercar a esas personas al momento muchas gracias pues si queremos ser políticamente correctos hablando a nivel de allá diríamos la tecnología este problema no va de tecnología va de personas y es cierto pero no lo podemos obviar hoy en el año 2019 la forma de desarrollar el negocio la velocidad a la que nos movemos los cambios la incertidumbre no todo puede estar basado en comunicación entre personas necesitamos una plataforma tecnológica que nos ayude a la evolución de nuestro software yo hago del software en general nosotros emprendimos un camino con una plataforma hace dos años precisamente con A3Sistemas hicimos las dos cosas con vosotros cambiamos y nos fijamos en la plataforma de Atlassian tenemos Confluence tenemos VBacker tenemos Jira tenemos 50.000 addons y no me asusta decir tener 50.000 addons porque lo que tienes que tener es de verdad lo que necesitas si lo necesitas lo mejor es que lo tengas entonces lo fundamental para ahora de elegir qué herramienta y cómo la vas a usar es la gestión del talento no sé si habéis hablado de gestión del talento es fundamental gestionar el talento en las empresas tanto el talento de las personas que tienen y forman tu organización como de los partners tecnológicos con los que estás trabajando entonces nosotros hicimos un assessment para ver cuáles eran las herramientas que potencialmente eran más conocidas y más usadas en el mercado precisamente para que la gestión del talento de las personas que vinieran con nosotros tuvieran una curva de aprendizaje muchísimo más baja nos fijamos en Jira nos fijamos en VBacker nos fijamos en Confluence y todo pero no lo sacamos y auto de voz lo ponemos y ya está sino que lo adaptamos a lo que nuestra gente de verdad quiere y necesita hicimos un proyecto con vosotros con AT en los que fuimos escuchando a toda la gente de la compañía ¿no nos creáis que todo el mundo habla? es difícil a veces la gente te dice unas cosas pero cuando de verdad hay que plasmarlo sobre una solución pero bueno lo hicimos lo más colaborativo posible viendo qué es lo que se necesita qué vamos a hacer cómo lo vamos a plasmar en función de las necesidades que tenía por los departamentos de negocio que tenemos los departamentos de desarrollo los departamentos de sistemas estamos en un sistema de outsourcing también como vamos a integrar al proveedor con nosotros y acabamos el proyecto pero acabamos el proyecto y nos dimos cuenta y nos tenemos que dar cuenta de que eso es un proyecto que está vivo un producto que está vivo y lo tienes que seguir en constante mejora porque donde tú decías que ibas a hacer una cosa a lo mejor la vida te demuestra o la experiencia te demuestra que lo tienes que hacer de otra manera entonces tienes que adaptar entonces las herramientas están ahí sí lo importante son las personas sí pero no obvio las herramientas y no las cojáis y las tengáis y ya está es decir hay que irlas adaptando constantemente y para eso hay que escuchar a la gente que las está usando viendo cuáles son los potenciales problemas que tienen sin herramientas hoy por hoy los negocios digitales son imposibles de mantener y de evolucionar a la velocidad que nos exige así es muchas gracias Jesús sí yo en nuestro caso fue también la herramienta como él dice sin herramienta no cambias no empiezas a trabajar así pero primero hay que cambiar la mentalidad la forma de trabajo cómo gestionabas antes las cosas cómo gestionabas los equipos cómo tratabas a la gente al final es cambiar la mentalidad pero sin obviar como él dice las herramientas que te permiten gestionar todo lo que todo lo que el día a día lleva porque en nuestro caso y siempre lo decimos en las reuniones en el caso de Kia vendemos coches vendemos coches no hacemos aplicaciones no hacemos software sino que vendemos coches y si el departamento comercial viene y quiere hacer algo pues lo tenemos que hacer y antes en una plataforma tradicional con un diagrama de GAN en donde hostia que habíamos planificado esto y ahora tengo que meter esto otro y era como un mundo ahora es bastante más sencillo lo metes en el sprint o lo metes en la columna kanban que toque y si tienes que desplazar algo todo es adaptable todo se habla hablas con los desarrolladores hablas con negocio y pero como él dice sin herramientas sería bastante complicado trabajar es decir y ves ahora departamentos que trabajan con Outlook como si fuera la herramienta de gestión de procesos y dices hostias digo me pierdo en Outlook ahora cuando directamente lo que hago es recibo un correo y digo pues esto lo elimino y hay gente que guarda los correos y digo este correo lo elimino no digo hay que tener una reunión se planifica se mete la incidencia o se mete la tarea o se mete la historia la historia de usuario o se mete una épica pero pero es es una mezcla de cambiar mentalidad y sin duda la herramienta es imprescindible y juntándolas con otras herramientas que hay en el marketplace o o herramientas externas nosotros para reporting usamos click y y entre unas cosas y otras vamos monitorizando todas las tareas que hacemos claro muy bien muchas gracias pues en Atlassian no usamos ni el correo porque no se usa o sea lo tenemos correo pero realmente si le mandas un correo a alguien te va a contestar y decir ¿para qué me mandas un correo? o usa o Confluence o Slack en soporte usamos principalmente tres herramientas usamos Jira Service Desk para los tickets de los clientes entonces si tienes un problema con tu Jira abres un ticket va a nuestro Jira Service Desk que es donde pasamos la mayoría del tiempo trabajando luego usamos muchísimo Slack es nuestro primer método de comunicación principalmente nos ayuda mucho porque como somos equipos globales pues tenemos un punto donde todos podemos chatear y luego lo que tenemos es Slack dividido en rooms para los diferentes equipos entonces por ejemplo nosotros para colaborar con desarrollo tenemos una room donde solamente tenemos varias personas de development que están asignadas a esa room que nos responden a las preguntas y así creamos una comunicación continua luego Confluence lo usamos más para tema de decisiones para colaborar en tema de decisiones si hay un proceso nuevo pues todos colaboremos colaboramos ponemos nuestras notas nuestros comentarios etcétera y también pues el tema técnico también lo ponemos en Confluence lo que son manuales runbooks etcétera y luego también para compartir mucho el tema de por ejemplo si hay un cambio dentro del equipo pues ponemos un blog oye esta persona se va a tal sitio que te va a coger una posición nueva o si hay una feature nueva en un producto también hacemos un blog para que todo el mundo esté informado y lo compartimos con el equipo y esa sería en vez de mandar un email pues creamos un blog lo compartimos con el equipo en Confluence y usamos básicamente Confluence y Slack para toda la comunicación a ver luego también pasa lo que comentabais que muchas veces pues estás en el Slack y tienes a la persona al lado y le mandas un mensaje en el Slack y dices pero si estás aquí ¿por qué no me has mandado el mensaje? entonces también se intenta promover pues intentamos promover reuniones donde pues eso nos damos feedback tener el equipo abierto dar feedback con esto decir las cosas a la cara etcétera para que esa comunicación no se pierda por el Slack y donde trabajamos de manera individual también lo que hacemos mucho es el tema de meetings pues intentamos meternos en meetings de desarrollo entonces nos invitan a soporte nos invitan a meetings de desarrollo donde pues quizás nosotros no tenemos nada que aportar pero nos meten ahí solamente para que estemos al tanto de lo que esté pasando tenemos meetings semanales de diferentes cosas vamos cambiando a la persona que va al meeting y ellos también están involucrados en nuestros meetings y pues muchas veces simplemente están presentes o pueden dar alguna idea etcétera pero es más que nada pues para que no se pierda ese contacto entre los dos equipos o sea que veo que es totalmente coherente la estrategia de uso que tenéis en las herramientas versus las necesidades que tenéis en los equipos eso lo tenéis bastante fluidificado sí más que nada si se fuerza un poco el trabajar de manera conjunta aunque muchas veces dices no tiene sentido que yo esté ahí bueno pues es más que nada para que y solamente para que conoces a las personas ya sepas ah pues este se llama Brian este tala pues le voy a hacer una pregunta pero ya me conoce y que no se pierda ese contacto fenomenal muy bien pues muchas gracias bueno pues a mí me gustaría pasaros el turno a vosotros no todos los días tenemos la oportunidad de tener a 5 pesos pesados del mundo empresarial hablándonos de su experiencia con cultura y cultura agile así es que bueno aprovechad queréis preguntar algo compartir algo queréis compartir algo más vosotros con con el resto de asistentes por aquí hay una pregunta hola se me escucha que pasa cuando la la empresa intenta meter a yail porque a yail significa más rápido ¿quién quiere responder a esta pregunta? eso pasa en todas confunde la rapidez con el agilismo bueno el problema fundamental es que con el agilismo hoy en día es o vas o te van o sea no hay otra manera de desarrollar los negocios digitales tal y como decía anteriormente y efectivamente van a confundir eso entonces eso solo lo puedes paliar con la palabra con el entendimiento y con la cultura la cultura no está bien arraigada entonces no es una salida de te has ido por la calle de enfrente no es el diálogo hacerle entender de verdad lo que es el agilismo porque no lo ha entendido entonces has trabajado mal la primera parte que deberías haber trabajado y es crearte la cultura y has empezado a trabajar los desarrollos antes que el entendimiento cultural es decir tú has creado tienes un corazón que es tu agilismo en tu empresa pero no hay sangre ¿vale? entonces lo siento pero la primera parte por donde debemos empezar todos que es por el entendimiento real de la cultura del agilismo no está bien trabajando en la compañía hay que volver a trabajar bien ¿pero cómo se ataca eso si te viene como impuesto? si te viene como impuesto bueno a nosotros también prácticamente si hubiese aquí CIOs que no sé si hay lo primero que preguntarían vale todo esto está muy bien pero cómo va el coste el financiero el tiempo el time to market y todo esto que es donde donde se van todos bueno es que no hay manera o sea yo te puedo contar aquí la Biblia en verso pero la única manera que hay es sentarte con ellos y predicar con el ejemplo con otras compañías que la hayan empezado con gente con experiencia de verdad mira nosotros ahora mismo estamos intentando volver a crear la cultura y estamos llevando a compañías que vengan a hablar con nosotros lo diré en mi departamento en particular yo entonces yo estaba hablando con unas empresas y les prohibía hablar de Scrum como nombre la palabra Scrum como nombre la palabra Daily Meeting te corto la reunión y ya no hablas más con el comité de dirección vale entonces tienes que ayudarte de gente que de verdad entienda esto no gente que se hayan leído el manifiesto ágil la noche anterior se tomen una cañita para hacerse un poco los valientes y se van a hablar con el comité de dirección habéis abordado mal la cultura y la cultura la única manera que tienes de abordarla es como cuando estás enfermo ir al hospital vas a manos de cirujanos expertos si te pones en manos de la enfermera con todo el cariño y todo el trabajo que hacen las enfermeras pues probablemente te mueras entonces lo siento has empezado mal tienes que ayudarte de expertos y que transmitan bien y crear bien la cultura dentro de la compañía no hay otra solución y cuanto más tarde más grande se te va a hacer el problema doy fe de todo lo que ha comentado Jesús muchas gracias Jesús yo quería un poco añadir un poquito más lo que comentaba Jesús nosotros lo que intentamos siempre es aprender experimentando y entonces para ello claro ¿quién son los que te piden prisa? los stakeholders ¿no? los directores o los que están interesados o clientes porque también trabajamos con clientes externos pero normalmente es más difícil de controlar eso entonces los stakeholders tienen que participar desde el principio en digamos en el arranque de una iniciativa de Agile nosotros por ejemplo hacemos la inception que es la segunda después de hacer el onboarding y tienen que estar allí ¿no? para alinearse con la misión valor de los propósitos del equipo y luego además otra cosa también fundamental son las reviews o sea hay varias cosas que cuando empiezas a crear la cultura Agile hay como cosas que ya empiezan a estar mal vistas ¿no? y mal vistas es que tú tengas una review si es un stakeholder un director del departamento que sea y no vayas a la review ¿no? porque entonces algo está fallando ahí ¿no? entonces bueno pues yo creo que implicarles que sean parte activa de los proyectos pues es una pieza fundamental para intentar cambiar esas errores ¿no? que suponen entender a Jai de adhesión muchas gracias pero probablemente el error viene además arriba ¿no? no son los de Jai son los que están al cirujano los dos tienen que estar en el desarrollo es decir de verdad toda la gente lo entienda está muy bien pero eso es cirujano que está la gente que está por arriba si se van cinco minutitos así no pasa nada recortámoslo porque no lo vas a llevar en el desarrollo no van a estar nunca ellos solo van a ir contigo a hablar de números tu market y todo esto que es donde donde se van todos bueno es que no hay manera o sea yo te puedo contar aquí la vivia en verso pero la única manera que hay es sentarte con ellos y predicar con el ejemplo con otras compañías que la hayan empezado con gente con experiencia de verdad mira nosotros ahora mismo estamos intentando volver a crear la cultura y estamos llevando a compañías que vengan a hablar con nosotros lo diré en mi departamento en particular yo entonces yo estaba hablando con unas empresas y les prohibía hablar de Scrum como nombre la palabra Scrum como nombre la palabra Daily Meeting te corto la reunión y ya no hablas más con el comité de dirección ¿vale? entonces tienes que ayudarte de gente que de verdad entienda esto no gente que se haya leído el manifiesto ágil la noche anterior se tomen una cañita para hacerse un poco los valientes y se van a hablar con el comité de dirección habéis abordado mal la cultura y la cultura la única manera que tienes de abordarla es como cuando estás enfermo e ir al hospital vas a manos de cirujanos expertos si te pones en manos de la enfermera con todo el cariño y todo el trabajo que hacen las enfermeras pues probablemente te mueras entonces lo siento has empezado mal tienes que ayudarte de expertos y que transmitan bien y crear bien la cultura dentro de la compañía no hay otra solución y cuanto más tarde más grande se te va a hacer el problema doy fe de todo lo que ha comentado Jesús muchas gracias Jesús yo quería un poco añadir un poquito más lo que ha comentado Jesús nosotros lo que intentamos siempre es aprender experimentando y entonces para ello claro ¿quiénes son los que te piden prisa? los stakeholders ¿no? los directores o los que están interesados o clientes porque también trabajamos con clientes externos pero normalmente es más difícil de controlar eso entonces los stakeholders tienen que participar desde el principio en digamos en el arranque de una iniciativa agile ¿no? nosotros por ejemplo hacemos la inception que es la segunda después de hacer el onboarding y tienen que estar allí ¿no? para ver para alinearse con la misión valor de los propósitos del equipo y luego además otra cosa también fundamental son las reviews o sea hay varias cosas que cuando empiezas a crear la cultura agile hay como cosas que ya empiezan a estar mal vistas ¿no? y mal vistas es que tú tengas una review si es un stakeholder un director del departamento que sea y no vayas a la review ¿no? porque entonces empieza algo está fallando ahí ¿no? entonces bueno pues yo creo que implicarles que sean parte activa de los proyectos pues es una pieza fundamental para intentar cambiar esas errores ¿no? que suponen entender allá de adhesión muchas gracias pero probablemente el error viene además arriba no solo es ese o solo que está al cirujano los dos tienen que estar en el desarrollo es decir de verdad toda la gente lo entienda está muy bien pero eso es cirujano que está la gente que está por arriba si se van cinco minutitos así no pasa nada recortámoslo porque no le vas a llevar en el desarrollo no van a estar nunca ellos solo van a ir contigo a hablar de nosotros oye ¿dónde hemos metido en confluen tal cosa? ¿dónde están las historias de usuario que ellos querían en Jira? ¿cómo está trazado? para que nos den lo que hay y decirles estamos trayendo las herramientas pero claro no es por dejar sol se deja sol se muere ¿alguien más quiere añadir algo? no, no la deja muy claro no, no sin un plan de formación como dice él es que implantar todo esto y que no usan Jira pues adiós ¿por qué vuelven al Outlook? eso lo hacen lo fácil ¿no? que si no no hay un plan para formar a la gente al final claro o sea vuelven al Outlook o al Excel o qué sabidios que estén usando entonces es necesario el uso de el que aprendan a utilizar la herramienta el que aprendan a sacar sus informes el que aprendan a seguir las historias que ellos lanzan a no sé a ver la planificación cómo va a ver qué va a haber en la siguiente subida ellos tienen que controlar exactamente porque al final son los valedores de que lo que el proyecto que estés desarrollando vaya bien o vaya mal y sin conocer la herramienta es imposible bueno yo quería un poco contarnos esta experiencia ¿no? nosotros no usamos no empezamos con herramientas ¿vale? porque entendemos que la gente tiene que aprender muy bien cuáles son los conceptos y las maneras de trabajar en Agile entonces las historias de usuarios es un post-it donde se escribe los tres usuarios sacamos la baraja para hacer la estimación de los PBI de las partes digamos a lo mejor un poco jerga pero es la deformación ya de las diferentes partes y invitamos a los equipos a que jueguen mucho con los diferentes conceptos y que lo un poco que lo palpen es verdad que hacen falta las herramientas pero primero si no tienen muy claro esa manera de jugar al final la herramienta no te ayuda entonces una vez que tienes muy claro y has jugado y has hecho varios sprints con le digo con post-it con Gómez los bloqueos es un post-it de color rosa ¿no? y lo ves ahí claramente ¿no? cuando tienes esos conceptos bien adquiridos entonces sí empezamos a implementar porque es verdad que son necesarios pero a veces intentamos empezar la casa por el tejado ¿no? y entonces ocurre eso ¿no? tal cual si tú estás en una empresa que estás manteniendo software yo quiero saber qué historia ha sido trazada con qué cómics es el BigBacker y como lo tenga en un post-it como lo peguen en el servidor de BigBacker no voy a poder con lo cual las herramientas son necesarias dependiendo de si en el desarrollo sin tener tus historias en general trazadas con lo que está subiendo a BigBacker no tienes la sabiduría de tus requisitos de negocio con lo que tú has implementado en el producto y con lo que has subido la producción luego es absolutamente necesario la posibilidad muy bien yo creo para las reuniones y lo hacemos mucho para entendernos tengo la deli y ya hablamos de Scrum hablamos pero luego tiene que que la refleja en algún lado porque yo tengo que mantener mi software y más cuando nosotros somos una compañía en que tenemos externalizado la parte de nuestro desarrollo que tenemos que hacer así para ser ágiles entre lo que hemos externalizado y no externalizado entonces tengo que mantener el know-how tengo que mantener la trazabilidad y eso con un con un posi o con un papel escribiendo en una libreta no funciona para eso tienen que ser las herramientas y vuelvo a decir si quiero ser purista diría las herramientas son lo de menos pero si lo obviamos si tenemos un problema tarde o temprano yo creo que el concepto entre lo que estabais comentando precisamente los dos es lo importante es que la gente entienda cuál es la necesidad que va a resolverle la herramienta cuando llegas a ese punto al punto en el que está ya Jesús en el que estamos todos aquí en esta mesa de decir bueno pues el posi lo he interiorizado efectivamente pero si tuviese algo que me ayudase a digitalizarlo a registrarlo pero tienen que entender esa necesidad no va primero el te lo pongo y registralo aquí no entiendas el porqué tienes que llegar a ese nivel de conciencia eso es lo importante y luego efectivamente antes hablábamos de Félix hablaba de esos planes de gestión del cambio dentro de esos planes de gestión del cambio está el acompañamiento en la capacitación que no es dar un curso y me voy hay que acompañarlo y hay que asegurarse de que eso se va integrando efectivamente si no es una inversión en vano no sé si tenemos tiempo para una última pregunta perfecto ahora que se ha hablado de trabajar con proveedores y todo eso a mí siempre me surge una pregunta ¿cómo haces Agile cuando trabajas con un proveedor a proyecto cerrado? ¿se puede? uy ¿se puede? buena pregunta ¿se tiene que agilizar todo? esto no me ha salido antes también tienes que pensar una cosa no existe en blanco ni negro existe en escala de grises por ejemplo si aquí habéis estado hablando de Scrum y es que están la Scrum Manager y la Scrum Allian y la Scrum Manager lo que te dice es que es más pragmático más adaptativo empieza con un poquito con la regla de Scrum y luego cambialas tú no me he saltado ¿tienes un proyecto cerrado? bueno si tienes un proyecto cerrado lo único que te queda es la evolución de cómo vas a ir haciendo esos pequeños iteraciones Spring llámalo como quieras en espacios temporales en el tiempo es muy raro y no deberíamos empezar a trabajar con proyectos cerrados en coste con los proveedores entre otras cosas porque salvo que sean soluciones muy grandes voy a implantar SarRetail por ejemplo es un producto muy cerrado pero cuando son desarrollos que tu empresa se dedica a desarrollar aunque lo tengas externalizado a un tercero es muy difícil tenerlo en un proyecto cerrado porque lo que nos ha llegado a irnos al agilismo es recuperar las buenas prácticas que hemos aprendido en la industria del software y uno de los errores que hemos tenido todos es que no somos capaces y está demostrado no somos capaces de establecer un plan para acometer un proyecto que sea relativamente muy grande entonces si no eres capaz de acometer un plan para el proyecto tampoco eres capaz de acometer el plan de costes entonces con tus proveedores hay muchas maneras de hacerlo ve acometiendo pero por el print es una vez que los tengan cerrados y paga por valor pero existe una regla que sea adaptada por todos no cada compañía con el partner con el que está lo puedes adaptar pero para mi la premisa fundamental es yo no quiero trabajar contigo en un proyecto que son 3 millones de euros durante 18 años no lo vamos viendo poco a poco porque es de donde venimos es el error o sea queremos ir al agilismo no por pegar posis no por hacer delimites sino queremos ir al agilismo porque es adaptativo y el adaptativo es soy adaptativo en cada daily meeting con las que hablo con la gente en cada retrospectiva que hago método stream y en cada en cada una de las reuniones que yo tengo con negocio para ir adaptando que es lo que voy a meter y no voy a meter entonces si yo no sé predecir todo ¿por qué voy a predecir el coste? eso es un error y sé que es uno de los problemas fundamentales pero claro esto es al cirujano otra vez porque si no tienes un problema con el proveedor seguro ¿hay alguien más por aquí? sí gracias que quiera responderle porque esta pregunta tiene el Julio es interesante ¿se tiene que agilizar todo? ¿tenemos que ir a Gile para todo? como cultura sí como cultura sí muy buena si la empresa no tiene una cultura Gile no hay nada que hacer muy buena y otra cosa es que tengáis silos que se van a mantener durante mucho tiempo porque esto no se cambia en dos días esto es un proyecto a largo plazo y habrá áreas funcionales áreas fundamentales no sé cómo estáis organizados que deberíamos ir a estructuras más planas pero tampoco se cambia de la noche a la mañana es absurdo el que diga que lo va a hacer de la noche a la mañana yo fui una vez a un evento y decía nos fuimos y dijimos nos fuimos un viernes y el viernes todos estamos jao somos Allai bueno tres y el gato en una organización grande es prácticamente imposible ¿vale? entonces todos Allai como cultura o la empresa es Allai o no hay nada que hacer como manera de trabajar ya podéis pensar y podéis tener bloques funcionales que trabajan de una manera u otra pero si el corazón central de la compañía no es Allai aguas abajo vendrán los lodos de lo que cae arriba entonces fundamental Allai luego la manera de trabajar podéis pensar en área por ejemplo si tenéis muchos ERPs pues a lo mejor cuadra más un marco de trabajo diferente y adaptado pero si tenéis un negocio digital y todo esto pues evidentemente Allai Scrum Kanban y todas estas marcos de trabajo encajan a la presentación entonces todo como cultura como desarrollo tenemos tiempo para una última pregunta muy rápido tenemos un minuto vale muy rápido era solamente saber dónde habéis encajado y cómo el aseguramiento de la calidad en toda esta transformación cultural en 30 segundos gracias muy buena a presión a presión a presión pues bueno sí digo no pero sí es verdad un poco de presión porque de alguna manera hemos pasado nosotros en nuestro caso particular de una calidad descentralizada a perdón centralizada a descentralizada ahora cada squad tiene su cua claro en el momento que nos encontramos pues claro tenemos las personas que eran desarrollos cobol, java o lo que sea que se les ha dado el rol de cua entonces claro ahora estamos sufriendo un poco en el sentido de falta de conocimiento le falta de rodaje le falta un poquito de hervoro un poco ahí pero pero claro es que se tiene que empezar desde la cuando haces la concepción de la idea de lo que quieres tiene que venir ya con los criterios de aceptación que esto por ejemplo parece como muy sencillo o obvio pero no en nuestro caso no es nada obvio nos llega la petición pero sin saber el desarrollador no sabe ni qué tiene que probar entonces claro haces pruebas tú pero cuando prueba el usuario no es lo que quería pues no me lo has explicado bien el criterio de aceptación no ha quedado claro pero bueno en fin es uno de los puntos que bajo mi punto de vista necesita rodaje porque no es en mi experiencia nosotros involucramos a negocio siempre siempre parte de negocio hace el cua ¿sobre el Product Owner o alguien más? alguien más que el Product Owner parte del departamento en este caso comercial por ejemplo pues es una herramienta que hay para comercial pues tienen que participar durante X tiempo y darnos la validez o no de lo que se va a lanzar porque si ellos nos dicen si nosotros lanzamos algo y ellos nos dicen que no no sale la pregunta es que software funcionando solo entonces nosotros lo que estamos empezando es a intentar empezar para la redundancia desde la fase cero es decir lo que queremos es hacer buen código y no hablamos de cua hablamos de Quality Engineering entonces lo estamos haciendo sobre la parte de nuestro entonces lo estamos haciendo sobre la parte de nuestro departamento digital nuestra área digital y ahí tienes que empezar a meter a la gente ya no hablamos de de cua hablamos de ingenieros de calidad desde el principio hablabas de a nivel de historia la definición de hecho que se tiene que automatizar cuál es el grado de cobertura grandes cosas grandes barreras que queremos vencer en todo este tema de la digitalización y el allá y todo esto es la velocidad entre otras cosas para adaptarnos a las necesidades tienes que invertir en código bueno y automatización es decir tienes que hablar y fomentar la cultura de voz dentro de tu compañero Martín te has dejado con la palabra en la boca te dejamos cerrar vale no bueno es que quizá también es verdad que como se implementan las cosas quizá es diferente yo vi una diferencia con compañero Jesús nosotros en Telefónica de España se decidió que si se quiera transformar toda la compañía en Agile era toda la compañía entonces de hecho no se empezó por TI sino es lo último que se está haciendo o sea desde las campañas de marketing cuando hay cobertura de fibra la instalación de la fibra las llamadas a 1004 o sea todos esos tipos hay iniciativas en todas ellas entonces para nosotros la calidad intentamos lo primero que es la percepción de cliente y eso nos ayuda mucho pues si que es verdad que que la asignada de negocio tiene que estar muy pegada a las iniciativas ahí el PO tiene un papel muy importante y luego también tenemos si que tenemos una oficina Agile donde hay una parte muy concreta que tiene que ver con las métricas ¿no? un poco por ayudar a los equipos que en realidad no deberían de saber tanto de métricas o pero que si que influyen en las métricas lógicamente Entonces esa figura de área de consulta que tenemos específico para métricas, pues es nuestra figura clave para mantener y mejorar la calidad. De hecho, muchos objetivos de algunas iniciativas es básicamente mejorar la calidad. Movistar Fusión, por ejemplo, fue una de ellas. Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a todos por haber preguntado. Gracias.